Ya hemos dicho que en condiciones normales una prótesis total de rodilla no debe doler, aunque en situaciones puntuales o con algunas actividades los pacientes tengan alguna molestia o algún disconfort. Cuando una prótesis de rodilla duele, se considera una prótesis de rodilla fracasada, puesto que no está cumpliendo la función o una de las funciones por las cuales se colocó esa prótesis de rodilla. Una prótesis de rodilla dolorosa puede pertenecer a dos categorías, puede ser séptica o infectada o aséptica, no infectada. Entre las sépticas ya hemos dicho que puede ser aguda, subaguda o crónica o tardía, hematógena. Entre las prótesis de rodilla no infectadas, dolorosas, el cirujano ha de ser capaz de analizar cuál es la situación de los tejidos, de las partes blandas, de si hay o no pérdida de hueso o cuál ha sido el problema respecto a la fijación de la prótesis al hueso o por qué se ha aflojado. Y ha de conocer las técnicas de reconstrucción de hueso, de ligamentos o qué modelos de prótesis se adaptan mejor o son los ideales para resolver el caso concreto de nuestro paciente, para obtener el mejor resultado posible. Es fundamental tener una especialización muy alta en el recambio de prótesis para obtener los mejores resultados clínicos.